Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el capítulo 18 de God of War para Playstation 4 Continuamos como siempre y como veis en pantalla, hoy sí que sí, como tanto me gusta decir, en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio No me he movido ni un solo centímetro, palabra de Boy Scout y desde aquí vamos a continuar como siempre raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos Más rápidos que el Whatsapp, recordad, así que venga, manos a la obra, a ver si hago esto rápido porque esto se me da fatal Vamos a buscar el punto G de la pared y ahí estamos, un poquito más Perfecto, ahí va, ha sido todo loco hoy, oye, mira de suerte macho, pues venga, arreando Pertenece a Odín, reconozco su gusto atroz sin dudarlo Pues vale, sigamos avanzando pues Mira eso, es el panel que falta, el de Tyr Odín debe haberlo robado, ¿por qué? Siempre tiene sus razones, ¿puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea, ¿no es eso inesperado? Cabeza A ver, ese es Tyr, claramente Viaja de algún modo, quizá mágicamente Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas, son símbolos de tierras distintas ¿Significan guerra? Sí ¿Cómo? Este lo conozco muy bien Claro que sí Para no conocerlo, ¿verdad chicos? Y chicas Bueno, chicos, es que me da Oye, como los tuyos Sin duda, representan el don de la visión que los gigantes nos dieron Déjame que lo vea Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes Y en las mismas narices de Odín Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones No lo ves, hermano Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano Qué casualidad Creo que hay uno cerca Ese símbolo de la puerta del templo Es un montón de runas juntas Paz, unidad, esperanza y más cosas Es un diseño de Tyr Creó él mismo esta puerta Pues venga, venga Vamos a continuar Voy mirando para todas las esquinas Que no quiero dejarme nada Sé que me dejo muchísimas cosas El juego es muy grande, obviamente Y nos vamos a dejar cosas por doquier Pero bueno No me viste con otra persona ¿Un anciano? ¿Qué anciano? Disionocratos ¿Nos vamos? Sí En marcha Bueno, quizás más adelante, ¿no? Bien Volvamos a Midgar Y veamos si podemos crear esa llave ¿Dónde está el enano? No Nos vamos directamente, ¿no? Luego ya nos encontraremos En otro sitio, supongo Midgar estaba en el centro, ¿no? Sí Justo en el centro Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto Me sorprende cada vez que lo oigo A pesar de que, obviamente, lo sé Pero cuando pienso en Valdur y Freya ¿Ninir? ¿Sí? Freya ¿Qué pasa, hermano? Cabeza Dime la debilidad de Valdur Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad O ya desde que descubrí la debilidad de Valdur ¡Ninir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Valdur ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos Basta Eso significa que hay una opción Si nos vuelve a molestar La encontraremos Bueno, veremos ¿Qué te cuentas, coleguita? ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante Lo más seguro es que dañase mis herramientas Con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con el escape Mantén las capas finas y cambia el revestimiento De acuerdo, listillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme No me jodas, eso es ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos No te quedes ahí parado ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces? ¿No te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro Bueno, comienza Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de drogo ¿Ves? Genioso E higiénico Ay, comadre Jalistilla Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? Claro que no Aquí está No, no olvides esto Ah, deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Pero La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo Un abrazo, hombre Bueno, a ver si puedo mejorar alguna cosita Darme un instante Muy bien, chicos Continuamos He estado un buen ratito Mejorando cositas ¿Vale? Mejorando algunas armas Etcétera, etcétera Así que Bueno Habré editado eso Porque si no Os estará aquí 10 minutos Innecesariamente Ahora solo hay que averiguar Lo que abre esta llave Tiene que estar por alguna zona del templo Pues vamos a ver Tiene que estar por aquí abajo, supongo Vamos bien Quiero creer que es por aquí Y después espero no tener que dar toda la vuelta Si no tendré que editar Obviamente No, menos mal Vamos bien, vamos bien, chicos ¡Ah, amigos! Muy interesante Como la revista Ex-revista Vale Es la parte de arriba del templo Estamos bajo la sala del viaje Pero ¿Por qué está el suelo en el techo? Qué raro, ¿no? Parece que las puertas de ese reino Reflejan las de arriba Esto es muy raro Hay algo ahí arriba Vale Ahí es donde habrá que poner El Un cristal de esos, ¿no? Supongo Estoy dando vueltas Tontamente, creo Ahí arriba Es muy grande, chico Como no especifiques un poco Vaya Pues vaya Señora vuelta he dado, ¿eh? ¿Dónde está el chico? ¡Atreus! No me hagas hacer la vuelta otra vez entera, macho Va a ser que sí, ¿verdad? Veo algo ahí arriba Vamos a ver Lo que ve el chico ahí arriba Algo que se me hubiera pasado a mí Parece que estoy haciendo una maratón, macho Es que voy a ver de fondo Arriba ¿Lo ves? Ahí arriba Tir usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero, ¿cómo llegamos? No desde aquí Es decir, que tenemos que al lado de la puerta de Jotunheim Espérate ¿Qué hay ahí detrás? ¿En serio tengo que volver a...? Espérate ¿Tendré que volver hacia atrás otra vez? Al árbol y... Oh, no No hace falta, ¿no? ¡Wow! Esto Es muy raro, ¿eh? Es como estar dentro de un espejo Vaya ¿Quiénes son? Qué guapo, tío ¿Y esto, chico? No puedo... No Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta al revés ¿En qué piensas? Aléjate Vale Vale Vale, podemos... Todavía no, ¿no? Vale, pues... Que parte de aléjate No entiendes, chico Se mueve No se mueve Todo Se mueve, no La muevo yo ¿Y ahora qué? Extraordinario Toda la sala está construida Sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas... Podemos girar el templo ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Wow! Algo está pasando ¿En serio? Vale No creo que vayan a atacar Chico En las estatuas Las veo Dice vacío Ominoso Adelante Lee Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Outer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera De llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino El templo puede girarse Así que... Giramos el templo La lógica es irrefutable ¿Ya está? No Ahora Vale Estoy seguro De qué pasará Si giramos temerariamente Una sala que está Atada a otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve A Jotunheim Es mucho presuponer Me da igual saltar Pues nadie lo sabe Quizás Tid y tú Sufráis el mismo Tipo de locura Puede ser Nunca se sabe ¡Oh! Vamos, vamos Se han de abrirlo Vamos, vamos No puedo aguantar Venga Cha-chan Chico Otro más Dice que se llama Bergelmir Madre me dijo Que fue el rey De los gigantes Sí Sí que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo Muchos hijos Hermanito Eso es lo que llamamos Quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató Los gigantes Mueren de viejos Pueden Aunque rara vez Ocurren las leyendas Bueno Pues nada Ya está Tenemos Dos cadenas Que pillar Un ejército De Estatuas No son De los que regresan A la vida Si eso te preocupa Tid solía decir Que en el mundo De paz Que concebía Los únicos Soldados Que habría Serían Estatuas Bendito sea Su corazón Pero otra vez Con las trampas No, trampas Otra vez No, por favor Se me dan fatal Las trampas Vale Atentos ahora Vale Vamos Ahora sí Es fácil Es fácil Chicos Es fácil Que hay colgado En el techo Eh Que raro Bueno Aprovechemos Ya que estamos Nuevos No lo voy a dejar Aquí Para el siguiente Que pase Me lo llevo yo Entonces 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 Vale Entonces Si no me equivoco Me acaba de matar Una de estas trampas ¿Por qué no dejas Que el muchacho Me lleve un rato? Y perderte Esto No Estás disfrutado ¿Verdad? Hmm Eh Eh Pero ¿Por qué eres tan lento? Kratos Tío Vale Estoy mirando Si veo algún mecanismo Eh Pero no veo Ningún mecanismo Así que yo supongo Así que yo supongo Que tengo que hacer esto Muy rápido Uff La cadena Lo logramos Lo que me ha faltado Chaval Madre mía Willy compañero ¿Qué tenemos aquí? Deja a los dioses En paz No hablan de nosotros Claro Ah Y luego para volver Por donde he venido Tengo que Pararlo Casi me lo dejo Al final con la amparada Claro que si chico No te preocupes Lo haremos Qué fácil ha sido ¿No? Creo que no debería De haber hablado Cuidado ¿Qué os he dicho? Allá va No puedo Bueno imagino Que el fuego Quemará a los enemigos ¿No? ¡Hey! ¡Atención! ¡Cambiando! ¡Apa! El fuego Chaval Madre mía Se está comiendo El fuego El tío Que no veas He mejorado las espadas Creo que es un buen momento Perdonadme Tengo el sonido Demasiado alto Tengo El sonido Demasiado Alto Perdonadme Perdonadme No puedo Jugar con el sonido Así Vamos Este está en las últimas Ya Venga Hombre Atácame Es que si no No puedo Atacarte Uff Oye tío ¿Qué pasa? ¿Que mis bloqueos Nunca funcionan O qué? Vamos Venga Marca 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 Vamos Hombre Se acabó Bien Vale 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 Pues venga Eh Perdón Ahí vas a enemigos Ah Están en el fondo Hombre Vale 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 Yo les escuchaba Pero no sabía Donde estaban Bueno Aquí supongo Que lo mismo De antes ¿No? Es decir Paramos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Segundos Aproximadamente Vale Paramos Ese Lo he hecho De una forma Que no había Que hacerlo Y ha salido Bien Ha sido Suerte Os lo garantizo No Otra vez No Bueno Si son débiles De estos No hay ningún Problema No Pero me da el fuego Me da el fuego Chavalote Pensé Que alguien Me daría El fuego Yo Quería Marcarlos Venga Acaba Con todos Ya está No Queda otro Que no había visto Perdón Y otra D cubierto Que cracks Y viene Más a la fiesta Como no No podía ser tan fácil Espérate tú Que me van a ir Por atrás Y me la van a liar Vámonos Caminantes blancos A mí Uy Que buena Ha sido esa Tío Quémate Un poquito Yo no Yo no Yo no No te quemes Kratos Último enemigo Uh Falta un poquito Soy un paquete En este juego Tremendo Mirad que tengo habilidades Desbloqueadas Y siempre uso los mismos Ataques Pero te pones nervioso Yo me pongo muy nervioso En estos juegos En los hack and slash Aunque bueno Propiamente Dicho No es un hack and slash Adicional este Pero bueno Ya me entiende Bueno ¿Qué? ¿Nos vamos O no nos vamos Lo he dicho Aquí habrá que hacer Lo mismo que he hecho antes Que básicamente es Pararlo Ya no correr Como si no hubiera un mañana Uf Vale ¿Y ahora qué? Vale Tenemos que ir a la otra habitación Más trampas Ah Claro que sí Con lo que me gustan a mí Las trampas Si es que a mí Me encantan las trampas Ah Vale Creo que ya lo pillo Vale 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 Creo que ya lo pillo Vamos a ver Quizás no es una ciencia exacta Pero ya veis Vamos a ponerlas todas En el mismo sitio A ver si más o menos así Yendo rápido Podemos pasar Ahora mismo Uf Quizás 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 Podría intentarlo ¿Vale? Vale Es que es un poco Ardesgado Si lo hago así Es que a aquellos de allí No les veo El mecanismo Para parar No Vamos a ver Ya Uy Qué justito Claro Es que había unos Que no tenían mecanismo Supongo que al volver Sí que podemos hacerlo fácilmente Ya lo veréis Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Vale Vamos a ver Qué hay ahí Porque no se lo queda ahí Sinceramente Vale Entonces Aquí tiene que haber Un tesoro Supongo O algo Era obvio Vamos a pillarlo De hecho Me he quedado atascado En esta zona En estos acertijos Bastantes veces Bueno Un ratito Unas cuantas veces Seguida Así que obviamente No sé cómo editar el vídeo Lo editaré después De la mejor forma Lo digo por si veis Unos cuantos cortecitos Que sepáis Que están hechos Obviamente Por Por el bien del vídeo No os habéis perdido nada Básicamente Vale Vamos a ver Chicos Vale 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 Bien Entonces ahora Me coloco ahí Corre Uff Increíble estar tan cerca No me creo que no haya muerto Tío No me lo creo Lo he hecho muy mal Vamos a ver Lo he dicho Este capítulo Se me está atascando Como no se me ha atascado Ningún capítulo En lo que llevo jugando A este juego Quiero hacer las cosas Muy rápido Y a veces Las prisas no son buenas A veces no Normalmente Las prisas nunca son buenas Ni nada Vale No sé por qué Siempre tengo la manía De cogerlo todo Cuando es mejor dejarlo Hasta que sean buenos Eso es mucho esperar Nah Solo nos esperan A nosotros Vamos allá Vale ¿Y ahora qué? ¿Más enemigos por aquí? Obviamente ¿Cómo no? Para variar Pues... Espabe y la chavalín No te levantes ¿Estás? ¿Quentin Tarantino? ¡Ando! Pero si eres un Drogun de estos Quiero que no vayas un duro Cuidadito con el juego chicos ¡Ey! Como siempre ¿Qué te ha parecido Esa técnica, eh? ¡Tiradito! ¿Ya? ¿Ya? No Unos cuantos más Aquí atrás Ya los veo Chicos Ya los veo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Vale? ¿Estamos ya o no estamos? Vamos Yo veo fuego por ahí todavía, eh? No me fío un pelo Vamos No me fío nada Hay que volver hacia atrás ya, ¿no? Me la voy a jugar por vosotros Múvete, múvete, múvete Múvete, insensato ¡No! ¡Uf! Es que hay que estar pendiente de ellos Y del fuego, tío ¿Tú te crees? No me empujes al fuego No me empujes al fuego, mala gente Te empujo yo Te empujo yo ¡Toma! Es que no puedo esquivar Es que no puedo Esquivarlo ¡Oh! ¡Milagro de la ciencia! He conseguido bloquearles un ataque Mirad que son enemigos débiles ¡Pesaditos sois! ¿Y el chico? ¿Dónde está? A ver, chico ¿Dónde estás? ¿Has ido a por uvas o qué? ¿No está? ¿Dónde está el chico? Sí, lo he derribado yo Y no gracias a ti, ¿eh? Chico Sí, señor Hora de girar el templo Sí, señor ¿Dónde está el chico? Dejar de decir girar el templo Empieza a sonar normal No te veo No te veo, chico ¿Dónde está? Bueno, llámame, loco Se habrá buggeado o algo Para variar Yo y la suerte que tengo En los juegos Mucho No puedo, no puedo No puedo llamarlo No puedo hacerle nada Bueno A girar el templo Se ha dicho No puedo ¿Por qué no puedo girar el templo? Aquí está el chaval ¿Veis? El chaval Se había buggeado Porque se había buggeado De alguna forma No sé dónde estaba Se había quedado atascado Por ahí Enganchado en algún sitio Es por eso que tenía mala suerte Que he jugado mal Si esto no funciona Recordad Tyr tenía una buena razón Para crear estos obstáculos Mantuvo Jotunheim Fuera del alcance de Odín Pero no se puede decir Que la paz reina en el mundo No Pero hay esperanza Ahora trabajamos todos juntos Con unidad Es lo que nos decía La runa de la puerta Que daba a este sitio Seguimos la vía de Tyr Bueno, a ver Vamos a jugar un poquito De nada más Porque tengo que editar El vídeo después No sé cuánto tiempo Tendré que editar No sé cuánto tiempo Tendré que cortar Pequeños cortecitos En algunas zonas ¿Vale? Os aviso Madre mía El día en que la fuerza bruta Sea la respuesta Me alegrará mucho Estar de tu parte, hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto Mira que bien Nadie podría hacer Todo esto solo Esos obstáculos Son oportunidades Para demostrar Que somos capaces De superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de Tyr Por eso vamos a llegar A Jotunheim ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró Su equilibrio ¿A qué viene eso? Significa que hablas Con sensatez, Atreus Y eso me alegra Sí, yo estaba pensando Lo mismo Este chico Mola Bueno, 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 bueno Chicos No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo ¿Vale? Porque tendré Tengo que editar Tengo que hacer unos cuantos cortecitos En algunas zonas En las que me he quedado atascado Pero creo que por hoy Ya está bien Así que vamos a ir dejando aquí Este episodio El próximo Pinta bastante interesante Así que espero que no os lo perdáis Como siempre Si habéis disfrutado de mi compañía Y de este vídeo Podéis apoyar dejando vuestro like Preguntas, dudas, sugerencias Os invito Que no se den vergüenza Como siempre os digo A que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer leeros Y responderos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós